Para hablar de agricultura, ya estamos con Alisson Paolinelli, ex ministro de Agricultura de Brasil, ganador del Premio Mundial de la Alimentación, considerado el padre de la agricultura tropical brasileña. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, estoy muy grato de estar aquí con usted. Usted es considerada la figura que convirtió a Brasil en un líder mundial en la producción de alimentos. ¿Tiene potencial Bolivia para seguir ese camino? No fue solo yo. Tuvimos la oportunidad en un momento más crítico de la producción nacional, éramos importadores de alimentos en larga cantidad. Un tercio de lo que consumíamos era importado. Y las dificultades, especialmente en la década 60 y 70 del siglo pasado, el Brasil sufrió mucho porque no teniendo la autosuficiencia, la importación ficou casi prohibitiva. La familia brasileña, la familia mediana, consumía cerca de la mitad de todos sus ganos, solo en la alimentación. El gasto era exclusivo para la alimentación. Y eso tornaba una situación social muy difícil. El transporte, la residencia, el estudio, la educación, la salud, la seguridad. Y todos los otros beneficios de la sociedad no sobraba la grana para eso. Empezó en Brasil en la década 70 del siglo pasado un esfuerzo con la investigación, la pesquisa, la pesquisa agropecuaria. La transformación y la creación de la embrapa es hoy un organismo muy importante en Brasil con más de 50 unidades espalhadas en todo el territorio nacional haciendo investigación, haciendo innovaciones en la agricultura tropical que hasta la década 70 del siglo pasado no tenía en el mundo. Nosotros no hachamos en lugar ningún donde se mirar para copiar. Hoy el Brasil tiene, gracias a Dios, una serie de innovaciones que están permitiendo la recuperación de suelos tropicales y la producción competitiva. ¿Y usted, según su experiencia, ve potencial en nuestro país para poder seguir ese camino? Muy similares, muy similiantes. Yo diría que el mundo hoy tiene que olhar de forma diferente para América del Sur porque no solo Brasil, no solamente el Brasil, más de varias otras unidades y otros países están con grandes posibilidades, están empezando el cambio del proceso productivo y están conseguiendo obtener sus producciones. A propósito de lo que dice, en Bolivia aún se debate el uso de la biotecnología para mejorar la producción. ¿Cómo superó Brasil esa controversia? Tuvimos que discutir muy claro y optamos por el uso controlado de la biotecnología y la modificación genética en todos los productos que producimos. Hoy estamos dentro del promedio internacional. El Brasil es un gran exportador de productos genéticamente modificados. Señor Paulinelli, ¿cómo está? Buenos días. ¿Es posible asegurar la alimentación para nuestra población sin el uso de las nuevas tecnologías de producción? Sin el uso de la tecnología no creo. El mundo tuvo su abastecimiento por 4.000 años de las regiones temperadas, donde los climas son muy bien definidos, las tierras son muy más férteas, son más nuevas. Surgieron bien más perto de acá que en el clima tropical. Y esto posibilitó que ellos dominasen todo el mercado internacional por más de 4.000 años. Hoy, los organismos internacionales están ciertos que se esgotó la capacidad de crecimiento de la oferta pelos países temperados. Y empezó a mirar con los ojos más a la región tropical. La región tropical, con el avance del trabajo que se ha hecho en Brasil en el siglo pasado, hoy somos un gran exportador. Brasil hoy es el mayor exportador en volumen y en precio de productos agrícolas que se tiene en el mundo. Y estamos creciendo muy rápido. Y con esto, los vecinos, aquellos que tienen posibilidad de intercambio y hacen integración de trabajos y producción, están todos aprovechando. Y nos esperamos que esa sea la saída que tenemos para que no haya la hambre en el mundo. Porque el clima tropical tiene la condición de producir. Lo que se produce en la región temperada o se producía en mejores condiciones. Son productos mejores, de mejor calidad, son productos que tienen precio más bajo y con una gran ventaja. Que nosotros producimos 12 meses en un año y no 6 meses como ocurrió en los 4.000 años en la región temperada. Esa es una innovación que está garantizando que el crecimiento que habrá en la población mundial. Tenemos condiciones de atender, especialmente los países tropicales. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Era Alison Paolinelli, experto en la agricultura, ex ministro de Agricultura en Brasil, que estuvo hablando hoy con nosotros. Continuamos con más.